Buena cabros, Mr Carlos al habla, y sean bienvenidos a un video de Killing Floor 2, en donde veremos más a fondo una de las adiciones más recientes al arsenal de SWAT, la pistola de clavos HRG, la cual se añadió en el parche de Halloween de 2019, y es una variable HRG de la pistola de clavos Blood Mill para Berserker. Es de nivel ODTR 3, costando lo usual para estas armas, que sería 1100, y pudiendo ser mejorada hasta dos veces. El daño de esta arma se encuentra en lo alto comparándola con otras armas de SWAT, con cada clavo haciendo 40 de daño, el segundo valor más alto de todas las armas de SWAT, solo siendo superada por la UMP, y también cuenta con el segundo cargador más alto de las armas de SWAT, teniendo una no despreciable suma de 42 balas por cargador, superada solo en 8 balas por la P90, y este cargador por supuesto irá aumentando a medida que el SWAT suba de nivel, y podrá llegar hasta un máximo de 84 balas por cada cargador. Su cadencia de fuego es de 857 balas por minuto, la cual está en un punto medio en relación a otras armas de SWAT, teniendo exactamente la misma cadencia que la P90. En cuanto a recargas, la pistola de clavos HRG tiene una recarga decente, tardando poco más de 2 segundos y medio con cada recarga, y esto por supuesto puede arreglarse un poco con la habilidad de recarga táctica de SWAT, donde el arma tarda aproximadamente 2 segundos con cada recarga, y la diferencia de tiempos de recarga con el arma estando completamente vacía y teniendo al menos un clavo en el cargador son muy pocas, así que no te preocupes en disparar todas las balas del cargador antes de una recarga. Pero lo importante de esta arma y lo que la diferencia de otras armas de SWAT son cuatro características importantes, es un arma de proyectiles, no hace daño por subfusil, cuenta con penetración, y tiene un modo de disparo alternativo similar al de una escupeta automática. Con qué es un arma de proyectiles, me refiero a que aún estando fuera del tiempo, deberás apuntar a donde los enemigos irán a estar en lugar de apuntar en donde se encuentran en el momento. Sin embargo, con la velocidad que tienen los proyectiles, solamente es notorio cuando los enemigos se desplazan en forma vertical y se encuentran lejos de tu posición actual, así que este punto tampoco es tan importante. La otra cosa es que el arma cuenta con un poder de penetración de 3, el cual es 3 más alto que cualquier arma de SWAT, y esto significa que puede atravesar hasta 3 clods o 2 gorfas o gorfins con una sola bala. Clavo, da lo mismo. Por lo que es bastante competente al lidiar con muchos enemigos basura al mismo tiempo, y al igual que la black mill, los clavos del arma rebotan si chocan contra una superficie, por si quieres tratar de hacer trickshots. Y mencioné que el arma tiene un disparo alternativo, pues sí, la pistola de clavos cuenta con un disparo alternativo poco usual en comparación a otras armas, sobre todo en comparación a otras armas de SWAT, ya que hace que el arma se asemeje más a una escopeta automática, donde el arma dispara 3 clavos al mismo tiempo a una cadencia de 500 balas por minuto, aumentando mucho su DPS a expensas de que el arma va a utilizar más munición, así que te recomendaría utilizar este modo solamente al lidiar contra enemigos grandes o para matar rápido a algún enemigo mediano, y más te vale que sea estando cerca, ya que el esparcimiento de los clavos en el modo escopeta es bastante mediocre, y estos se desvían mucho de la mira luego de viajar un par de metros. Y hablando de matar rápido, a pesar de ser un arma de SWAT, el arma no hace daño por subfusil, sino que hace daño perforante, y esto es importante, ya que tanto los Fleshpawns como los cuartos de libra tienen una resistencia mayor al daño por subfusiles en lugar de al daño perforante. Los Fleshpawns reducen en 50% el daño que reciben de subfusiles, convirtiéndolo en el daño balístico que más resisten estos enemigos, y los cuartos de libra lo resisten en un 38%, mientras que el daño perforante lo reducen solo en un 25%, y esto junto a que la pistola de clavos tiene una cadencia de disparo decente y un daño alto, hacen que esta arma se convierta en la opción número 1 para SWAT a la hora de despachar Fleshpawns y cuartos de libra, o mejor dicho, esta arma le da la opción a la clase de despacharlos de alguna forma, punto. Si comparamos una Vector usada por un SWAT de nivel 25, el daño por segundo sería el siguiente, superando a la Vector en más de 100 de daño por segundo contra un Fleshpawn y como 20 más de daño contra cuartos de libra, y para ser un arma que cuesta y pesa menos es muy rico. Y esos números son solamente teniendo en cuenta el modo de disparo normal, el modo escopeta hace aún más daño, pero solamente en teoría, ya que es complicado hacer que los 3 clavos siempre ven en el blanco. Pero tampoco es imposible, si puedes aturdir enemigos con tu granada, o juegas con alguien que pueda congelarlos, te recomendaría acercarte mucho a un Fleshpawn y dispararle con el modo escopeta en la cara, ya que aún sin mejorar el arma, puede decapitar a un Fleshpawn con menos de un cargador. Contra un Skrake por otro lado, si puedes utilizar un subfusil bueno te recomendaría hacerlo, ya que es lo contrario a los Fleshpawn. Cuenta con resistencia al daño perforante, pero es totalmente susceptible al daño balístico casi en general, y teniendo la resistencia en mente, la pistola de clavos terminaría haciendo 30 de daño por bala, o clavo, que sería lo mismo que haría prácticamente cualquier otro subfusil, así que si también llevas una Vector, una UMP o incluso una P90, te recomendaría usar esas y dejar la munición de la pistola de clavos para otra ocasión. En cuanto a las mejoras, cada una aumenta el daño en 15%, y el peso del arma en 1 kilogramo, por lo que la primera mejora aumentaría el daño de cada clavo a 46, y la segunda lo aumentaría a 52, antes por supuesto de que cualquier bono de SWAT se aplique. Y en cuanto a combinaciones de armas, recomendaría llevar la pistola de clavos junto a una Chris Vector y un subfusil médico, dándote la posibilidad de mejorar una de las armas una vez, de preferencia la pistola de clavos. De esta forma eres competente contra cualquier tipo de enemigo, utilizando el subfusil médico como arma principalmente para matar basura y curar aliados, la Vector para poder matar enemigos medianos o skrakes, y la pistola de clavos para poder lidiar con concentraciones de enemigos debido a la perforación, así también como para poder matar fleshbounds y cuartos de libra. O también podrías ignorar el subfusil médico e ir por una MP5, ignorar la Vector por una UMP o una P90, o comprar solamente la pistola de clavos y la Vector, y tratar de mejorar ambas armas a tier 5 si es que estás nadando en plata. Y ese fue todo el video, quería ahondar un poco más en esta arma para pseudo actualizar la guía de SWAT sin tener que rehacerla. Si te gustó el video dale me gusta, comenta, toma agua. Yo soy MisterCarlos, y nos estamos viendo en el próximo video. Chaito.